Aquí con Luis Ecuador, que es Tony Jiménez, un placer que estés con nosotros. Es el madrugado, están aquí en la primera edición. Así es, feliz, feliz de estar con ustedes. Sé que vienes desde la provincia de Los Ríos, para muchos que no conocen mi país, pero sales de Ventanas, primera misa del Ecuador que sale de este pueblo. Cuéntame esta experiencia. Y gente muy feliz de Ventanas y de Los Ríos, porque como tú lo has dicho, es la primera vez que tenemos a un representante de la provincia con el título de Luis Ecuador. Entonces esperamos también dejar muy en alto el nombre de la provincia nuevamente de los universos, como también el nombre de Ecuador, y pues que nos puede ir superviéndose bien en el río y en el río y en el río. Estudiaste agronomía, ¿cómo combinas esto? O sea, ser mí y al mismo tiempo agronomía. Bueno, es una faceta que tenemos las mujeres de poder manejar varias cosas, varios ámbitos, que da siempre lo mejor de nosotros. Entonces eso es lo que he querido demostrar mediante mi representación de nuestro Ecuador, que podemos ser unas mujeres trabajadoras, agrónomas, por ejemplo, que ya que la agronomía es una actividad muy importante en nuestro país, y también podemos ser unas mujeres bellas, hermosas, elegantes, podemos ser mises, modelos y demás. Y hablando de esta belleza, sé que también tienes un gran corazón porque has ayudado a nuestro país a recuperarse de este pasado terremoto que afectó el 16 de abril nuestro país, Ecuador. Así es, bueno, pese a que tenemos esa tragedia del terremoto en Manaví, nos hemos dado cuenta de cómo el Ecuador entero se ha unido y hemos estado ayudando. Y precisamente quise traerles un poquito ese mensaje de que si bien es cierto, pasamos esto, pero hemos seguido levantando, hemos seguido trabajando y bueno, queremos salir adelante. Entonces todavía necesitamos de sus ayudas, necesitamos de que se puedan sensibilizar con la gente que lo necesita, en Manaví, en Esmeraldas, y puedan, bueno, estar presentes con nosotros. Claro que sí, también. Muchísimas gracias por habernos acompañado desde el día de hoy en nuestra primera edición y muchísima suerte para Ciudad del Universo. Nosotros continuamos con más.